Seguramente alguna vez te ha pasado, que después de rebolear algún circuito integrado, te han faltado una, dos, o tres bolitas. Cuando pasa esto, lo primero que hay que hacer, es coger un estensil de metal, y fabricar estas bolitas. Utilizamos estaño en pasta, y una estación de calor. Utilizamos 350 grados Celsius, y 20% de aire. Con la ayuda de una pinza, retiramos la bolita del estensil. Es el momento, de colocar la bolita en su lugar. Personalmente, no me gusta aplicar flux, y recomiendo utilizar una temperatura de 350 grados Celsius, y 10% de aire. El truco consiste, en acercar poquito poco, la tobera, hacia el IC. Como podemos observar, el estaño funde de forma correctamente, y la bolita no sale volando. No, no. Se acerc Kimberly, consultamos la online. 尺. cohortes en el ritmo. Recogemos otra bolita y practicamos otra vez. Desde lejos, aplicamos 350 grados Celsius, y 10% de aire. De poco a poco, nos acercamos con la boquilla, hasta el circuito integrado. Gracias por ver el video. 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 En este ejemplo, vamos a utilizar un poco de flux. De la misma forma, colocamos una bolita, y aplicamos la misma temperatura, acercando poquito poco, la tobera. De la misma forma, colocamos una bolita. El resultado es el mismo. Nuestra conclusión, tras el video tutorial de hoy, es que, si el circuito integrado no se se ha reboleado bien, y le faltan algunas bolitas, podemos utilizar este método, para no perder mucho tiempo. Y, por favor, vamos a utilizar un poco de flux. Y, por favor, vamos a utilizar un poco de flux. Y, por favor, vamos a utilizar un poco de flux.